Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La alcaldesa de Matamoros, Norma Leticia Salazar Vázquez, fue víctima de un atentado la noche de ayer domingo. Ella resultó ilesa ya que la unidad en la que viajaba está blindada. Un comando abrió fuego en contra de las dos unidades que conforman su seguridad poco antes de llegar a su domicilio. La Procuraduría de Justicia del Estado inició las investigaciones correspondientes. Y elementos de la Policía Federal desplegados en Tavaulipas detuvieron la madrugada de hoy a cuatro presuntos involucrados en el ataque a la alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar. La Comisión Nacional de Seguridad detalló que la captura de los sospechosos se realizó en calles de la Colonia Luceno, en Matamoros. Indicó que durante el interrogatorio se identificaron como Emanuel Zúñiga Raigosa, Cristian Emanuel Atkinson, Alejandro Atkinson y Neftalí Gómez. Y dijeron que no se trataba de un ataque directo a la presidenta municipal, sino una confusión con un grupo del crimen organizado que trataba de entrar a la entidad. En tanto, la PGR inició una averiguación previa por el ataque a la alcaldesa. Indicó que se abrió un expediente por los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y de delincuencia organizada en contra de los detenidos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.